Hola, mis amigos, mi nombre es Padre Dominic de Mayo. Soy un sacerdote domínico del orden de predicadores. Hoy voy a seguir compartiendo con ustedes acerca de cómo Dios y San Judas pueden ayudarnos con el aislamiento. Dispongámonos atentamente para escuchar la palabra de Dios. Proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. En estos días de la pandemia es muy fácil sentirnos aislados. Hemos quedado separados de los amigos, la familia, el trabajo, la escuela. Sentimos mucho la separación de los seres queridos. Pero ahora lo importante es estar seguro de que Dios está con nosotros. Saber que Dios nunca nos abandona. Jesús dice, los llamo amigos. ¿Qué hace un amigo? Un amigo apoya a su compañero. Podemos contar con él. Recuerdo un día en que un amigo me ayudó. Es que era un adolescente y en ese día había habido una discusión muy fuerte en mi familia, entre mis padres. Y yo me sentí muy mal. Llamé a un amigo y él vino. Me escuchó. Pues yo podría desahogarme. Jesús es nuestro mejor amigo. Lo llamamos y él viene. La oración consiste en hablar con Jesús como si estuviera presente porque sí está presente. La oración es imaginarnoslo enfrente de nosotros como nuestro mejor amigo. Con él podemos plenamente desahogarnos. Les ofrezco otro ejemplo. Un día salí de una reunión en el trabajo y había habido una discusión muy mal. Y me sentí decaído. Fui al jardín para calmarme y me senté en un banco. Me imaginé que Jesús estaba sentado a mi lado y podía poner mi cabeza sobre su hombro. Ya sabía que Jesús estaba presente y me consolaba. Jesús no está más lejos de decir la palabra Jesús. Abramos los ojos para saber que Jesús está a nuestro lado. También pidamos que abra los ojos para ver los amigos que él nos manda. Hay amigos espirituales. La comunión de los santos es verdadera. San Juditas está para apoyarnos. Conozco mucha gente con imágenes y estampitas de San Juditas. Estas son para recordarnos que él y los santos están presentes. Podemos hablar con ellos como compañeros de confianza. Les ofrezco otro ejemplo. Un día estaba trabajando en un asilo de ancianitos. Y estaban bien decaídos y no hablaron mucho ni nada. No respondieron mucho porque se sentían muy aislados. Muy abandonados. Pues estaban celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Se me ocurrió llevar una imagen de la Virgen y poner la imagen en frente de cada ancianito en su silla de ruedas. La reacción fue increíble. Las mujeres comenzaron a platicar con la Virgen, a tocar la imagen y llorar. Sabían que estaba presente la Virgen como su amiga, compañera y madre. Nosotros podemos hablar con los santos así. Cuando nos sentamos decaídos, debemos sacar las estampitas y hablar con ellos. También está bien hablar con nuestros queridos defuntos y saber que ellos pueden pedir por nosotros. Por ejemplo, conozco varias viudas que acostumbran a hablar con sus esposas para compartir. Y así no se sientan tan solas. Finalmente, hay amigos de toda la vida. No olvidemos el poder de mandar un texto, un correo electrónico, o hacer una llamada, o escribir una carta. Experimentamos mucha alegría al recibir una llamada inesperada de un amigo. Comencemos nosotros. Por ejemplo, en medio de la pandemia, mi hermana decidió mandar textos a todos sus vecinos. Se sorprendió por la reacción positiva tan fuerte que recibió. Quedaron muy agradecidos por su atención. No estamos solos. Estamos acompañados por nuestro amigo Jesús. Además, pidamosle a Jesús que abra nuestros ojos para ver a nuestros amigos alrededor y que nos dé valor para iniciar comunicarnos con ellos.